¡Dale, Feña! ¡Eh, mírame! ¡Mira, mírame! ¡Mora, salta más arriba que yo! ¡Sálta más, salta más que yo! ¡Sí, salta más arriba que yo! ¡Mora, salta muy, muy alto! ¡No, Mora, salta muy poco! ¿Cómo que no saltamos poco? ¡No! Los dos saltamos todos, pero estamos iguales. ¡No! ¡No me alcanza, Mora! ¡No me alcanza! ¡No, mentira! ¡No, no, no! ¡Aquí no me alcanza! ¡Ya, qué quieres tú! ¿Cómo que no te alcanzamos? Oye, creo que se hace... ¡No, no me vas a saltar! ¿Cómo que no te vamos a alcanzar si yo estoy saltando más? No, yo estoy saltando más. Imagínate, tú no saltas nada. ¿Qué vas a saltar tú? ¡Verdad que tú saltamos igual! ¿Verdad que tú estás saltando? ¡No, no saltamos igual! ¡Verdad que tú estás saltando igual! ¡Ven, ven, ven, salta! ¡No saltamos igual! ¡No saltamos igual! ¡Yo salto más que Mora! ¡Tú nos saltamos igual al espartito! ¡Mira, mira, mira! ¡Todos saltamos iguales! Yo salto más alto que tú y se queda así. Yo soy rey de las alquidas. ¿Verdad que todos saltamos igual, Feña? ¿Verdad que sí? Todos saltamos igual. No, no, no. Tú no saltas nada. Espartor no se hace egoísta. Ah, ella mejor. No. Ella no salta nada. Este es mío. ¿Cómo que no? Ya me voy. Ya no quiero nada con ustedes. Me voy, me voy, me voy. Estoy muy, muy enojada y muy molesta. Espartor siempre me hace lo mismo. Siempre que estamos jugando siempre quiere ser el mejor en todo. Y, y, y literal, todos los, las tres estábamos saltando igual. ¿Verdad que ustedes vieron lo mismo que yo vi? Los tres estábamos saltando igual. No sé para qué dice que, hey, que, que yo salto más alto, que yo, ña, ña, ña. Qué tonto. Espera, te voy a cerrar eso. Qué tonto. Y yo, yo saltábamos igual y empezó a molestar. Y, y yo me sentí muy triste, la verdad. Pero, hey, por cierto, ya que están viendo esto, no se olviden de dejar un like para, para más videos como esto. Porque me hacen, mira, ahorita que estoy triste, ustedes me hacen muy feliz cuando dejan likes a los videos. Porque llenan mi corazoncito de mucha alegría. Entonces no se olviden de dejar un like y suscribirse. Porque pronto vamos a hacer 600 mil y ya cerca el millón. Ay, qué bonito. Pero bueno, yo, la verdad es que me siento muy triste. Porque cada vez que yo quiero jugar con, con Spartor siempre tiene algo que molestarme. Yo no sé qué le pasa últimamente. Yo creo que es porque algo le ha pasado y está como que enojado con la vida. Y como está enojado con la vida, también se enoja con los demás. Y empieza a molestar, como pasamos él y yo más rato que todos, pues empieza a molestarme a mí. Y, y, voy a darle algo de su propia medicina. Pero, ¿qué puede ser? A ver, hay que pensar. Tenemos que pensar. ¿Qué podríamos hacer que él también tenga su merecido? Para que él aprenda a que esas cosas de molestarse así no se hacen. Sin, eh, ¿qué puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué les parece? Si, si por 24 horas lo ignoramos. Él va a pensar que yo estoy así muy molesta. Pero pues no, no es que esté muy molesta. Es que tiene que entender que esas cosas no se hacen. Entonces, lo ignoramos por 24 horas. Él se va a dar cuenta de su error y va a aprender. Sí, 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 sí. Hagamos, ehm, hagamos ese juego de ignorarlo por 24 horas. ¡Aceptan! ¡Aceptan hacer eso! Sí, ustedes creen, ustedes creen que sí, sí lo solucionemos. Que, que, que él se dé cuenta de su error. Yo estoy segura que sí, yo estoy muy segura que sí. Mmm, vamos a hacerlo. Ok, tengo que ser fuerte porque, porque Espartor es un tonto y todo, pero lo quiero mucho. Y, 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 mira, ahí está, ahí está. Pero miren, vamos a tratar de ignorarlo. Y, aunque él me hable bonito y lo que sea, yo no le voy a hacer caso, ¿ok? Nosotros vamos a ser fuertes. Ustedes y yo vamos a tratar de ser fuertes y, em, e, e, ignorarlo. A ver, vamos a ir a verlo con Feña. Vamos a hablarle a Feña nada más. Y, y que, que no se dé cuenta de que lo estamos ignorando. ¡Eh! ¡Hola, Feña! ¡Hola! ¡Hola, Mora! ¿Cómo estás? ¡Hey, Mora! ¿Qué andas diciendo, Feña? Eh, yo estaba jugando con una motocicleta de allá. Estaba dando un paseíto. ¿Y tú qué hacías? ¿Cómo que con una motocicleta? ¡Triciclos! ¡Ah, ya decía! ¡Uy, qué momento! ¡Mora! ¡Mora! ¡Que se podía hacer una motocicleta! A ver, ¿y cuál triciclo, Bonta? ¿Cuál? Ya, Mora, no hay otro. Eh, el triciclo lo tenía Espartor. Yo no sé dónde está. Pero... Espartor, ¿dónde está el triciclo? ¡Oye, Feña, ven! Eh, el triciclo para allá. Te quiero enseñar algo, Feña, ven. ¡Corre, corre, corre! Dime, Mora, cuéntame, cuéntame. Mírame, 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 ven. ¡Corre, corre, corre! Te miro, te miro. ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, me gustan tus alas! Ven, 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 mira para aquí. Ven, sube, sube. ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Ay, que no lo viste! ¿Desde cuándo Termi tiene una casa en el árbol? Termi hizo, termi hizo esta casa del árbol y nosotros la decoramos. La decoró Termi. Tenemos una casa del árbol. Mira, en esta parte ponemos la computadora, los asientos, aquí el ruido para ver la hora en que esto. ¡Ey, Mora, creo que Espartor te está gritando! Y mira, ahí puedes ver, acá puedes ver el sol. Mira, ves el cargillero. ¡Merecioso, Mora! ¡Ay, es verdad! ¡A mi caso! ¡Está muy bonita, me gusta mucho! ¡Ey, acá hay unas! ¡Ay, me encanta! Sí, no veo nada. Me bajo. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Cómo? A mí también me encanta. ¡Oh, Feña, sí es cierto! Ya sé que tú también fuiste al colegio, pero estabas como que sí, sí, sí. Pero es que necesitas ir otra vez para que veas lo que tenemos. ¿Quieres ir a ver el colegio? ¿Quieres ir a ver el colegio? ¡Dale, Mora! No seas así. Creo que es una muy buena idea. Espartor. Dale, dale, Mora. Pero lo vamos a ver otra vez para que te emociones idénticamente como me acabo de emocionar yo. ¡Ven acá! ¡Vamos! Dale, Mora, no seas así. ¿Cómo salto por ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que tengo superpoderes. A mí, sígueme, sígueme, sígueme. El colegio está por acá. Ok. Tenemos que pasar por la casa de este extraño. No sé qué le pasa. No es gracioso. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, Feña, corre! ¡Mora, espérame, muere, espérame! Espérate, quédate quieta, Feña. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, Feña! Yo soy Feña. Mira, Feña. Tienes que mirar a la derecha y a la izquierda. Ya, ya miraste. Derecha, izquierda. Sí, pasa, 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 pasa. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ahora sí. ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡No hay nadie! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, encontré los tres ciclos! Es que sí, siempre lo dejamos acá los tres ciclos. ¡Deja ahí a los tres ciclos! ¡Hola! Ah, ok, perdón. Vamos. Mira, Feña. ¡Hola! ¿Qué pasó? Me fui de vacaciones tres días y remodelaron todo. No, puede ser. Bueno, tú ya viniste a clase con nosotros, ¿ah? De hecho, estabas en el salón y todo eso, pero pues no te acuerdas porque te golpeaste en la cabeza el día de ayer y como que desapareció de tu cabeza, ¿sabes? Ah, fue ese día que me dolió la garganta, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente. ¡Hola, no me llores! Este es nuestro salón de clase. ¡Mora, no me llores! ¡Ay, sí, de acuerdo! La profesora siempre está en clases. Nosotros ahorita no teníamos clases, pero siempre está en clases. ¡Hola, profesora! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está la profesora? ¿Cómo está? ¡Eh, señora Inderfea, un gusto! ¿En qué pasa, Esparto? Un gusto, profesora. Mora me está ignorando. Mora me está ignorando. No creo, la verdad, que te esté ignorando porque ella es una estudiante ejemplar. ¡Mora! ¡Mora! Entonces, mira, tu ciento es este. Ven acá. Es este, mira. ¿Este es mi cito? Sí. ¿Me río? Sí, porque como tú sabes, ¿no? Deberías a... Bueno, eso. ¿Qué? Un gusto de racheado, maldito nin vampiro. ¡Ey, ¿y él quién es? No lo... No lo conozco. ¡No lo conozco! ¡No conoces a ni... ¡Es Nick! ¡Ven, ven, ven, feña, corre! ¿Quién es Nick? A ver, a ver. Cuéntame, 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 ¿qué es Nick? Feña, feña, Nick es el niño que me gusta. Está muy guapo. ¡Es muy bonito! ¡Oh, sí, sí! Y mira, la niña que está acá atrás, esa de la que está allá atrás de Nick, es la... La novia de Spartor. ¿Está ahora? Bueno, no es su novia, pero es su... Ajá, ok, ok. Oye, Mora, ¿le puedo hacer una pregunta? No mames. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Ven, Mora, apunta acá. Lejos de... No mames, no me ignoren. Ok, me voy. Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? ¿Por qué ignoras a Spartor? Ah, que no escuche, que no escuche. Es que lo que pasa es que él lo estaba molestando mucho y no es la primera vez. Entonces, como un escarmiento, y dije... ¿Por qué no lo vengo por 24 horas? Ajá. ¿Para qué aprenda que eso no se hace? Y puedes entender su rol y diga, lo siento, y así mejore. ¿Qué te parece? Ok, 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 ok. Así que sígueme, sígueme. Increíble. Sígueme la... Sí, yo te voy a seguir al juego. Ok, ok. Vale, vale. Ok, bueno, vamos. Ey, adiós, compañeros. Adiós, alumnos. Adiós, amigos. Un gusto. Sigan en clase. Nosotros luego seguimos clase. Y bueno. Claro. Mira esto, mira esto. ¿Y dónde es Spartor? A ver, Mora, voy. No sé, la verdad, ¿dónde está? Vente, 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 vente. Mira, 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 mira. Te quiero enseñar la parte del comedor. Ven, 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 ven. Va a estar épico. Ok. Ok, me perdí. Aquí no es el comedor. Ven, aquí. Bueno. Aquí es el comedor. Ven, ven, ven. Sube, sube, sube. Ay, sí, está al lado de la sala. Como se perdiste. Mira. Este es. ¡Oh! ¡Me encanta! Está muy bonito. Pero acá comemos mucha comida basura. Me parece. Bueno, es que mira, la comida, la comida bien está aquí para los maestros. Ahí está el chanchito y todo el cerdito, mira. Sí, yo quiero el chanchito. ¿Me puedo llevar el chanchito? ¿Me puedo llevar el chanchito? Me ganó esta parte, Mora. Mora, Mora. Muy bueno. Ey, ya se está haciendo de noche. Deberíamos irnos ya a casa. Venga, venga, venga. Mora. Y yo creo que ya es hora de irnos a casa. Ya es hora de irnos. Porque mañana tenemos que despertarnos temprano para ir a clases. Y tú, Feña, también tienes que ir a clases. Vente, vente, vente. Vámonos, vámonos. Oye, ¿y la motito? ¿Y la motito qué había acá? Había una motito aquí. ¿Dónde? Feña, ¿dónde ibas a la motito, Feña? No, ¿qué motito? ¿Qué motito? Aquí había una motito, Feña. ¿Esta? Bueno, no, había otra, pero ya no importa. Vámonos, Feña. Feña, vámonos, que es de noche. Y nos van a castigar por estar tan tarde. Corre, corre, corre. Voy, voy, voy. Mora, no es gracioso. Vámonos, vámonos. Mora. Bueno, ya. Me voy a casa a dormir. Váyanse usted. Vete también a tu casa, Feña. Adiós. Descansa, Mora. Cuídate. Descansa, Feña. Chao, Espartor. Mora, no es gracioso. Ay, ay, ay. Vamos a cerrar esto. Ay. Que espero que Espartor con eso haya entendido. Que no, no debe estar molestando a la gente. Porque sí. Y creo que sí. Yo creo que sí. Porque, porque estuvo tratando de hablarnos todo el rato. Y pues no le hacíamos caso. Así que vamos a esperar. Voy a dormir. Y a ver si al despertar, él, 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 este, entiende lo que está bien y lo que está mal. Así que vamos a mirar. Y vamos a ver si mañana él. Ay. 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 Ay, 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 ay. Ay. Qué bonito. Sí. Allá amaneció. Ay. Oye, de verdad. Tener, tener aquí una fuente de soda al lado de mi cama. Cada vez que despierto es espectacular. No, no la hago ustedes. Ustedes en casa no tengan eso, por favor. Vamos. Ay, vamos a ver. Voy a bajar para, para ver, este, qué iba, qué iba a hacer. Oh, sí, sí, tengo que decir. Mora. Mora. ¿Lo ignoramos? No, no, no. Ya no hay que ignorarlo. Pero vamos a ver qué dice. A ver si entendió. ¿Qué pasó, Espartor? No, no pasa nada. No, me dice. Mora. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ayer me ignoraste y me sentí muy triste. La verdad quería pedirte disculpas. Oh, ¿y por qué quieres pedirme disculpas? Gracias por la rosita. Por ser egoísta y mal educado contigo. Oh, sí, entendió. Bien, toma, para ti. Yo sé que te gusta. Toma. Mira, no te quise ignorar. Lo que pasa es que estabas últimamente portándote mucho así. Entonces fue como mi manera de... Espartor, date cuenta. Y pues te diste cuenta. Y ya está. Y mira, te doy otro para que no digas nada. Ahí está. Ahí está. Así que ya estamos bien. Y vamos a buscar a Peña. ¿Te bailo? No, vamos a buscar a Peña y juguemos. ¿Qué te parece mejor? Vamos. Va, va, dale, dale, dale. Vamos, vamos. Vente, 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 vente. ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿No estás? ¡Mora, arriba, arriba! ¡Hola! ¡No te caigas! ¡No te caes! ¡Feña! ¡Te caes! ¡Feña! ¡Feña! ¡No te caigas! ¡Feña! Ah, bueno, no se cayó. En fin. ¡Ja! Dejen ahí y suscríbanse.